Y en los enormes niveles de pobreza que tiene la Argentina, lo tengo en línea a Juan Camisaza, coordinador del Programa de Protección Social del CIPEC. Ellos han hecho un estudio interesante y tremendo en cuanto a sus resultados, sobre qué está pasando con la pobreza infantil en la Argentina. Juan José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos. Acá estaba repasando un poco, esto también lo dimos en Noticias Argentinas, estaba repasando un poco los números, realmente parte en el alma, 54% de pobreza infantil, la deuda que más condiciona el futuro de la Argentina, alrededor del 91% de las familias recibe una transferencia del Estado, el 9% que queda fuera del sistema pertenece a la población más vulnerable. Contame un poco, Juan, bueno, ¿cómo deciden encarar esto? ¿Cómo se hizo el trabajo? Y yo mencionaba un título, pero ¿cuáles son los puntos más salientes? Bueno, el panorama ya lo acabas de pintar un poco y tiene que ver con este porcentaje de pobreza en niños, niñas y adolescentes que es realmente muy alto. Nosotros trabajamos muchos temas de política social y uno de los temas que trabajamos es la pobreza en Argentina y cuando vamos a ver cómo se distribuye la pobreza según la edad, encontramos que en menores de 14 años la pobreza alcanza a más del 54%, lo cual es 14 puntos porcentuales más que el promedio poblacional. Si agarrás a toda la población argentina, estás alrededor de un 40%, pero cuando te fijás en menores de 14 años estás en un 54%. Esto, como bien vos decís, condiciona muchísimo el futuro de la Argentina porque sabemos que, primero que nada, esa es una etapa central. Lo que uno vive en muchísimos estudios de diferentes ámbitos muestran que lo que uno vive en la infancia y en la adolescencia marca el posterior desarrollo de la persona. Entonces, igualar las oportunidades ahí es central y garantizar, digamos, educación y cuidados de calidad ahí es esencial para el posterior desarrollo de esas personas. Y bueno, hoy tenemos que más del 54% es la educación de pobreza. Entonces, si pensamos en la Argentina para adelante, esa es una situación que nos tiene que alarmar muchísimo. Me pareció muy interesante, Juan, el enfoque que le dieron al trabajo porque hay un punto clave que por ahí, en medio de tantos números tremendos y que, por supuesto, impactan mucho más, es una cuestión que queda en segundo plano a veces. Pero ustedes dicen, en la Argentina, solo la mitad de las personas que tienen hijos puede acceder a una licencia por maternidad o paternidad, son los trabajadores formales, los que están en relación de dependencia. Y, por supuesto, gran parte de los chicos no pueden quedar a ese cuidado, tal vez queden al cuidado de un abuelo, en muchos casos a veces una chica adolescente se ocupa de los hermanitos. Pero me parece que es un enfoque que hay que tener muy en cuenta. Ustedes lo plantean acá cuando dicen, ¿por qué invertir en cuidados ayudaría a reducir la pobreza infantil? Sí, absolutamente. Ahí nosotros siempre le damos un enfoque de garantizar cuidados de calidad en la primera infancia y una de las tantas cuestiones a tener en cuenta son las licencias, que justo, bueno, ahora obviamente con el panorama electoral que se ha llevado todos los focos y digamos que se ha corrido un poco la tensión, pero anteriormente se estaba discutiendo el tema licencias y Argentina ahí tiene mucho por hacer. Argentina tiene una de las licencias por paternidad más corta de Sudamérica, son solamente dos días, y como bien decías vos, alcanzan solamente a trabajadores formales en relación de dependencia. Entonces nosotros en esta línea intentar, digamos, avanzar hacia una mayor igualdad en niños y niñas y en poder, digamos, garantizar un cuidado de calidad, sobre todo a los niños y niñas que hoy se están accediendo a ese cuidado, bueno, planteamos un poco de extender las licencias a nuevas personas y también extender mucho lo que son las licencias por paternidad, ¿no? Bueno, y también plantean, estaba repasando acá algunos conceptos, ampliar lo que son la oferta de espacios de crianza, de enseñanza y de cuidado, ¿no? Sí, estos son, digamos, una política fundamental, ahí, digamos, hay pila de bibliografía que te muestra que los espacios de educación y cuidado para la primera infancia son centrales por muchísimas cosas, con eso me estoy refiriendo a jardines infantes, jardines internales, centros de desarrollo infantil, hay una diversidad muy grande de instituciones en Argentina, pero estos centros son centrales por dos cosas. La primera es, como decía anteriormente, acceder a una estimulación temprana de la primera edad es central para el desarrollo futuro de ese niño o niña. Y lo segundo tiene que ver quizás también con lo que es la igualdad de género, sobre todo en el mercado de trabajo. Sabemos que las tareas de cuidado de esos niños y niñas están muy a cargo de las madres y eso limita la inserción laboral de las mujeres madres, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque lo que encontramos es que en los sectores más, de mayores ingresos, los niños y las niñas van más a estos espacios de educación y cuidado, por ende, las madres tienen, digamos, mayores oportunidades para salir a trabajar y eso es como un círculo virtuoso, ¿no? Ese niño accede a un mejor, a un espacio de estimulación temprana, al mismo tiempo la madre tiene más oportunidades para salir a trabajar, por ende, el hogar tiene más ingresos y lo podés mirar por el otro lado. En los sectores más vulnerables, los niños van menos a estos espacios, ahí los datos son muy contundentes. En lo que es menores de 5 años, apenas el 33% de los niños y niñas va a un espacio, pero cuando nos fijamos por nivel de ingresos, entre los niños más ricos, la mitad van a estos espacios y cuando vamos a ver a los niños, el quintil de ingresos más bajo, o sea, el 20% más pobre de los niños, son aproximadamente el 27-28%, o sea, casi la mitad. Entonces, los niños y niñas más ricos están yendo mucho más a estos espacios, lo cual, digamos, perpetra una desigualdad de origen bastante grande que hay que, digamos, atacar y la forma de atacar esa desigualdad y de promover tanto derecho de niños y niñas, su desarrollo y más oportunidades para mujeres en el mercado laboral es fortalecer estos espacios, que empiecen a llegar a lugares donde quizás cuesta más llegar y también que estos espacios tengan la mayor calidad posible y que no haya una desigualdad en la calidad entre los niños y niñas de mayores ingresos y los de menores, que puedan acceder en igualdad de condiciones. Es interesante lo que ustedes plantean también en un momento en que los partidos y la clase dirigente está reclamando recortes, sabemos que siempre la Argentina gastó más de los ingresos que tuvo y en parte esa es una de las razones por las que estamos así, pero ustedes plantean que el costo fiscal que tendría esta estrategia se terminaría licuando, se terminaría equilibrando con el incremento del producto bruto a partir del impulso que le daría a muchos sectores como las actividades de la construcción, el comercio minerista y la industria. Sí, sí, absolutamente. Ahí, si bien obviamente reconocemos las restricciones fiscales que imperan hoy en Argentina, los problemas que Argentina tiene en ese sentido y que es un problema que obviamente hay que solucionar, ahí nosotros siempre decimos, bueno, hay un tema también acá muy importante y es la primera infancia. Muchas veces en la primera infancia y en mucha literatura al respecto no parece ser tanto gasto sino más bien una inversión, porque cuando vos pones la plata ahí tiene un retorno muy alto, por todo lo que hablamos anteriormente, por las oportunidades que generan las mujeres en el mercado de trabajo, pero sobre todo retorno futuro de ese niño o niña que está accediendo a una mejor estimulación temprana y a una mejor educación. Y ahí sí, obviamente, lo que es el fortalecimiento de estos espacios para la primera infancia, que son centrales, obviamente dinamiza a otros sectores de la economía, ¿no? Personas que trabajan en el fortalecimiento de estos sectores, trabajadoras y trabajadores docentes, trabajadores de cuidado que trabajan en estos espacios. Entonces, ahí nosotros siempre tenemos este enfoque de, bueno, si hay un lugar, digamos, donde es estratégico vivir es acá. Bueno, me parece interesante porque un poco sale de la agenda urgente, inmediata que tenemos corriendo detrás del dólar, de la inflación y por supuesto de los innumerables problemas que tiene la Argentina. Y Juan, te agradezco estos minutos, te mando un fuerte abrazo. No, te agradezco, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba Juan Camisaza, coordinador del programa de protección social del CIPEC.